Acá en el programa somos fanáticos de la plancheta, recién Emanuel me decía que buena que es para llevarla de camping, para siempre, la plancheta en tu hogar con todo lo que podés cocinar, plato principal, guarnición, además ahora vienen las tapas y muchísimos elementos más, desde Mar de Plata donde se fabrica y para todo el mundo, la plancheta, la original. La plancheta, la original.